La legisladora Paula Oliveto, abogada, una de las mujeres que más ha trabajado en las denuncias contra la corrupción kirchnerista. El otro día pidieron, la UFI pidió la intervención de la sucesión de los kirchner, una jugada muy fuerte, ¿no? Sí, me parece que sí, ¿no? Se irritó la ex presidenta diciendo se meten con los que no están. Legisladora, buenas noches. Una duda que tengo personal. Sí. Ustedes presentan denuncias. El periodismo hace denuncias. Y yo no sé si los jueces, al menos se lo refería a Cristina Kirchner, toman nota de esas denuncias. Si tengo que medir la actuación judicial por los ocho años que ingresó la causa de asociación ilícita, la verdad que tengo muchas dudas. Yo no los perdono. Porque si ellos hubiesen actuado en su debido tiempo, muchas tragedias se podrían haber evitado y mucho dinero que hoy nos falta a los argentinos, los podríamos estar disfrutando, ¿no? ¿La causa de Utesur es como la clave del problema para Cristina Kirchner? Mire, la verdad que nosotros pensamos que es importante trabajar la asociación ilícita y no solo focalizarnos en Cristina. Porque si nosotros trabajamos la asociación ilícita, van a pagar todos, no solo Cristina. ¿Es algo parecido a la denuncia que hizo Policita? ¿Se acerca a eso? Claro, porque se basa en el trabajo nuestro del 2008. ¿Pero está ahí cerca de la asociación ilícita? Sí. El pedido de indagatoria habla en este sentido. Porque lo que hay que entender es que acá hubo un Estado a favor de un determinado grupo empresario. Que de alguna manera, con Utesur, sí, no solo Lázaro Báez, también, que Estobal López y otros. Pero hubo un Estado al servicio de que esta gente pudiera hacer esto. La UIF no actuó, la AFIP no actuó y es más, ha sido cómplice, se ha adaptado incluso en su estructura orgánica funcional para que esta gente pudiera hacer esto. El Ministerio de Relaciones Exteriores no hizo nada con los pedidos de... Ah, no, con las cosas que se pedían al exterior o las que venían. Los exhortos, los organismos de control no hicieron nada, ninguna alerta. Y mientras tanto, no saqueaban. Y se producía el atrocinio más grande de los últimos años. Entonces, la consecuencia fue muy triste en algunos casos. En materia ferroviaria tuvimos 11. Y después, las rutas. Porque a mí nadie me saca de la cabeza todos los accidentes viales que hemos sufrido los argentinos por las rutas que se pagaron y finalmente las hicieron. Bueno, doctora, digo, yo sigo con mi duda y le agradezco la respuesta que me dio. Uno tiene la sensación a veces que la justicia o algunos jueces decidieron ponerle un tope. No sé si será Julio De Vido o será Baez. Pero la expresidente no. Hubo, de hecho, un juez que investiga la ruta del dinero acá que dijo que no estaba implicada la expresidente. ¿Es tan así? Hasta ahora pareciera ser que sí. Usted fíjese que en la ruta del dinero acá, la Cámara le dice a Casanelo, mire, el delito precedente no puede ser la evasión. Acá es la obra pública. Y Casanelo sigue en sus treces. Haciendo allanamientos de propiedades que estaban a nombre de esta gente. No es que descubrieron testaferros con propiedades a nombre. No, son propiedades que estaban registradas a nombre de Lázaro Baez. Y los allanamientos vinieron cuatro años después. En relación a la otra causa, hace un mes y medio que el fiscal Policita le pidió la indagatoria a Cristina y a tantos otros. Y Mariján se la pidió a Casanelo antes y tampoco se la contestaron. No. Y en este caso el fiscal tuvo que volver a reiterarle al juez Ercoliti la posibilidad y la indagatoria. Y la indagatoria no solo es una forma para que los que están siendo investigados nos puedan rendir cuenta. Se defiendan. Si también que se defiendan. Claro. Porque la verdad que esta cosa de defensa mediática o defensa por los tweets es poco serio cuando se está teniendo una investigación sobre dónde fueron los fondos de los argentinos, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre el tema polémica Rafecas? ¿Solicitada a favor, solicitada en contra y un juez que está en la mira de toda clase política, me parece? Una de las primeras cosas que hizo Néstor Kirchner cuando asume la presidencia es modificar la ley de consejo de la magistratura y también la ley de administración financiera. Se aseguró el manejo del presupuesto sin intervención del Congreso y se aseguró también la sumisión de la justicia. Con jueces en muchos casos que no pueden explicar cómo viven en relación a sus sueldos. Él toma esta debilidad y los aprieta. Bueno, de hecho se han juzgado por otros jueces que son compañeros de espacio recientemente con un juez que tiene una residencia fatuosa y... Que lo sobreceen en tiempos récord. Entonces, él armó una estructura de empoderarse de recursos pero también de tener absoluta vía libre para hacer lo que quisiera. En el caso de Rafecas, su actuación judicial fue muy cuestionada. De hecho, si lo tomamos como ejemplo, su actuación en el caso de José López, después de 8 años, te das cuenta que la causa avanzó solo porque López tiró esas bolsas de dinero a través de un paredón. Entonces, Eva y de Bonafini los indicó como uno de los nuestros. Yo creo que... ¿Sabés dónde se pierde la Argentina? Cuando los jueces pierden la independencia y se nombran a favor de un proyecto político. Entonces, se pierden todas las garantías constitucionales. Si vos sos CAI, caés en un juez anti-CAI y viceversa, es todo un problema y todo un dislate. Ahora, en el caso de Rafecas también hay un hecho que alguna gente considera muy trascendente que es haber rechazado casi sin leer la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner y Timerman también. Pero cuando vos tenés que acudir a solicitadas... Lo de Rafecas en el caso de Nisman es terrible y ya tendría que estar siendo investigado seriamente. Ahora, cuando vos tenés que... Por otro día, la jueza Arroyo Salgado, la expareja de Nisman, lo acusó directamente. Cómo leyó toda esa cantidad de fojas y cómo se hizo una opinión en tan poco tiempo. Pero cuando vos tenés que acudir a solicitadas, cuando vos tenés que acudir a la opinión pública, es porque las instituciones no funcionan. Porque si sabemos que el Consejo de la Magistratura funciona, todos los ciudadanos tenemos la garantía última de que un juez que no trabajó bien, que es partidario, que no es independiente, no puede seguir en su cargo. Paula, le voy a contar una anécdota, pero no le voy a dar el nombre de la persona que me lo dijo. Le pregunté exactamente lo que le estoy preguntando a usted. Che, mirá, yo veo que hay una multitud, un montón de denuncias, aunque sea para desestimarla, ¿qué hacen los jueces? Y dijo, los fiscales decían lo que tenían que hacer. Si los jueces no actúan, está el Consejo de la Magistratura. ¿Y qué pasa, no? Claro. Porque lo que me parece que los dirigentes políticos tenemos que aceptar y sostener es que la gente pide un cambio y no es un nombre o es un eslogan. El cambio es romper con el status quo que tanto daño nos hizo. Y la justicia es uno de estos factores importantes que la sociedad está pidiendo el cambio. Entonces la política y también hacia adentro del propio poder judicial tienen que hacer los cambios y no seguir pensando que son unos tocados por los dioses que nadie les puede cuestionar ni preguntar, que tienen beneficios que los ciudadanos no tenemos, no pagan ganancias, no presentan declaraciones juradas. Nosotros los ciudadanos hacemos un sacrificio muy grande para sostener en esta república, que es importante, un sistema judicial. Y es importante que ellos sean funcionales a los intereses del conjunto y no a los intereses de ellos mismos. Doctora, como síntesis, ¿dónde está hoy la causa esta de asociación para que, digamos, adueñarse de la plata del Estado mediante obras? Y está en un Estado pidiéndole una denagatoria a Cristina y sin definición por parte del juez Ercolini. Y la verdad es que el juez Ercolini tiene que dar muchas explicaciones por qué durmió una causa ocho años. Usted lo dijo al principio, resulta difícil devaluar cómo personas que durante ocho o doce años guardaron silencio ante tropelías muy claras y ahora tienen que juzgar a quienes hicieron esas tropelías. Uno no encuentra una respuesta para esto. Y si lo que se dice y se responsabiliza a Cristina Fernández de Kirchner, el hecho de que la expresidente se defienda con la política, con actos, con tuits, llama la atención. Y también la extorsión, ¿no? Miren, que si me tocan va a ser un pandemonium. Para mí la justicia no llega. Es como si hubiese otra clase de ciudadanos, aquellos que la justicia no los puede tomar ni siquiera indagatoria porque si no la sociedad toda vamos a tener escarmiento de ellos sobre nosotros. Entonces la verdad es que los jueces tienen que ser independientes, valientes y no dejarse llevar por este tipo de cuestiones. Y la verdad que hay que empezar a trabajar un poco la justicia federal en serio porque hay un entramado de relaciones, de situaciones... No aparecen en los diarios ya. Por eso, que la verdad que es importante desentrañar. Ahora, ante esto el gobierno parece desentenderse. Dicen que no hay interlocución con los jueces federales, que no hay interlocución con la Corte. ¿Está bien que no la haya o tiene que haberla? Yo creo que la interlocución tiene que ser a través de los organismos institucionales. Por ejemplo, en el caso de las tarifas, a través de lo que era el Procurador del Tesoro que fue... Valvín. Claro, que es un jurista de lo más reconocido de la Argentina y se le dio intervención a último momento. Pero parece que hubieron 15 antes. Por eso. Además, hasta por una cuestión de conocimiento de la facultad, de cátedra, de respeto profesional. Si uno puede elegir el camino largo, institucional o el atajo. Cuando elegís el atajo, generalmente chocás. No hay problema. Doctora, fue un gusto. Muchísimas gracias por haber ido. Un placer. Un placer, gracias. Pablo Oliveto, legislador.